La Capitanía de Puerto en Acapulco alista el próximo operativo turístico con motivo de la temporada vacacional de Semana Santa. El Capitán de Puerto, Miguel Ángel Martínez, explicó que ya se iniciaron las reuniones con prestadores de servicios turísticos para tener un mejor manejo y uso de embarcaciones. Vamos a empezar otra vez como lo que es año con año, el hacer el operativo de la presente temporada de Semana Santa, citarlos nuevamente a todos los prestadores de servicio, bananas, paracaídas, motos acuáticas, pesca deportiva y fondos de cristal. La misma recomendación es hacer el chequeo de los equipos de seguridad. En Acapulco existen cerca de 200 embarcaciones, las cuales serán vigiladas en las próximas vacaciones en coordinación con la Marina Armada de México. Dijo que esperan recibir este año también el apoyo de las escuelas náuticas. Lo que sí checamos es que sean estancas las embarcaciones, eso es un punto primordial para evitar los accidentes. Por ese lado ya en las fondos de cristal no hemos tenido, ya se atacó lo del ayer y seguimos por lo mismo. No, preocupación es general, porque el accidente si no lo prevén, si ellos siguen con la antigua escuela de los descuidos, ahí viene el accidente. Israel Ricardín, Noticieros Televisa.